La Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes logró la habilitación de unos 25,000 espacios para que las personas interesadas en aplicar la prueba práctica de manejo tengan la posibilidad de obtener una cita para aplicar esa prueba en los meses que restan de 2023. Esto rige para todas las sedes, entre ellas la que está ubicada aquí en Pérez Celedón y la otra en Río Claro de Golfito. Las personas interesadas en obtener una cita deben tener activo el usuario de ingreso al sistema y el pago correspondiente y quienes tengan una cita posterior a diciembre pueden valorar la opción de cancelar esa cita en línea y matricular un espacio más próximo. En los espacios liberados este miércoles se incluyen pruebas para todos los tipos de licencia que exigen ese requisito, habilitada de forma proporcional al volumen de atención de usuarios de las 13 sedes que tiene Educación Vial en Costa Rica, una de las más utilizadas, la de Pérez Celedón. Pérez Celedón